Para fortalecer las políticas de seguridad de bolivariana de puertos en el puerto de La Guayre realizamos diariamente controles de seguridad y acceso en la terminal marítima. La gerencia de protección portuaria a través de sus oficiales garantiza el resguardo en las operaciones que realizan en esta terminal varguense, fortaleciendo el plan de alto impacto del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Gracias por ver el video.